¿Qué es la acción? La lista de las cosas que nunca se hicieron o que se pensaron que se pudieron hacer pero nunca se lograron y creo que el primer gran paso es creer que podemos y el segundo es empezar con un plan de acción. Bueno, en realidad creo que muchas veces las personas no se plantean metas claras, entiendo que las soluciones expresas están al alcance y son posibles, pero hasta donde comprometemos nuestra salud, hasta donde realmente la persona que nos está guiando o el método que estamos utilizando es el adecuado o el correcto para nosotros. Es importante que tengamos un poquito de reflexión acerca de la importancia que tiene el ejercicio y no como una herramienta para mejorar nuestra apariencia física, sino como una herramienta terapéutica que es uno de los enfoques que yo trato de dar, que yo le doy en mi libro en la parte de lo que corresponde a la visión de alquimia. Bueno, allí van a encontrar cinco principios que para mí son fundamentales y que una persona que se entrena debe tener presente. Estos principios son la visualización, la respiración, el centro o el core dentro de lo que es mi programa, la simetría y llevar la forma y el estilo, que es la característica principal que destaca mi trabajo en el campo profesional. www.jjalquimia.com Haciendo un link ahí en mi página web pueden obtener el libro. En este momento solamente la venta se encuentra dentro de los Estados Unidos.